Después de salir del municipio de San Donal, lastimosamente nos llegó la noche, hicimos una pequeña parada en los siguientes municipios, uno de ellos fue la Florida, ustedes están ahí observando imágenes, en ese momento celebraban el triunfo del equipo de microfútbol a nivel nacional. Asimismo, aprovecho esta oportunidad para mostrar imágenes aéreas, estas fueron tomadas en el municipio de Nariño en el año 2019. El municipio de Nariño, que estamos observando, se encuentra a unos 19 kilómetros desde la ciudad de Pasto, a una altura de unos 2.467 metros sobre el nivel del mar. Este pueblo fue fundado en el año 1882 y es uno de los municipios más jóvenes del departamento. Esta población pues tiene un hermoso paisaje que es montañoso por la influencia del volcán Galeras, que está muy cerca, entre la economía pues podemos encontrar agricultura y turismo típico del clima frío. Aquí los fines de semana es muy reconocido por la cantidad de ciclistas que recorren las vías de esta población y de paso aprovechan pues para aquí en el parque principal pues degustar una deliciosa carne frita y los jugos que se preparan aquí en las casetas son espectaculares. Entre estos dos municipios, entre la Florida y Nariño, se puede encontrar un desvío que nos lleva hacia el municipio del Tambo, que es el que estamos observando. Este municipio se encuentra a unos 37 kilómetros desde la ciudad de Pasto. La altura de la población es de 2.250 metros sobre el nivel del mar. Es un pueblo fundado en el año de 1573 y es conocido turísticamente por que en la iglesia de la natividad se encuentra la imagen del Cristo milagroso, el Nazaret. Espero que estén muy bien y ya nos vemos en el próximo video de Otra Población de Nariño. Chao, chao. Chau. 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 Chau.